Amigos bienvenidos una vez más, he estado tratando de compartirles videos todos los viernes pero este fin de semana tuvimos una transmisión de rock aquí en la casa de la cual voy a preparar un video para compartírselos el día sábado es por eso que hasta hoy lunes les estoy mostrando estas bocinas que acabamos de adquirir son unas Peavey Black Window de 12 pulgadas me gustaría que ustedes me dejaran sus opiniones, leer sus comentarios y también quiero recordarles que ya vendrán más aventuras sonideras donde les vamos a compartir el trabajo y el equipo de audio de más compañeros y una disculpa a todos los amigos que no les he podido mandar saludos en próximos videos ya vendrán todos los saludos para todos ustedes por el momento les dejo este video, espero sea de su agrado bueno amigos desde hace un tiempo teníamos la inquietud por hacer un par de bafles lineales y pues como ustedes saben actualmente es difícil pues ahora sí que gastar en audio y más con la situación que estamos viviendo entonces es un proyecto a largo plazo que no teníamos contemplado pues hacerlo pronto pero surgió la oportunidad de conseguir estas bocinas que son de la marca Peavey, la Black Window son bocinas de 12 pulgadas tienen bobina de 4 y son de 300 watts a ver si alcanzamos a ver aquí el modelo es la 1203 de Peavey surgió la oportunidad de hacernos de estas bocinas entonces las adquirimos, es una bocina ya clásica pero bueno nos animamos porque la verdad es que están en perfectas condiciones las bocinas son originales es decir, no han sido reparadas el cono como pueden ver es el original, la bobina son 4, acá adentro tenemos las otras 2 y pues al parecer hasta, yo creo que nunca las, bueno las montaron alguna vez porque aquí en donde van los tornillos no se ven maltratadas entonces tal vez las montaron una vez y no las volvieron a quitar hasta ahorita este, entonces por eso nos animamos aún sigue siendo un proyecto a largo plazo ya que pues ahorita no podemos invertir en un par de cajones pero, este, pues ya tenemos las bocinas que ya es el comienzo este cajón que ustedes ven es de Wolfen sonido Wolfen este Carlos me hizo favor de prestarme el cajón para poder escucharlas y ver que tal suenan entonces yo ahorita les voy a compartir pues este, este video de la grabación las vamos a montar aquí para ver que tal suenan él trabaja con bocinas Soundtrack aquí está él, él compró ahora sí que todos los componentes son de esta marca el crossover el driver y las dos bocinas son de la marca Soundtrack y suenan bastante bien ya los hemos escuchado ya trabajamos con él y sus bafles suenan bastante bien entonces ahorita como les decía nos hizo favor de prestárnoslo para montar las bocinas y darnos una idea pues a ver que tal suena y bueno pues vamos a empezar a desmontar las bocinas pues aquí están las bocinas que trabaja Carlos de 12 pulgadas como les mencionaba y pues ya que estamos aquí vamos a escucharlas estas ya traen su crossover entonces les voy a conectar directo el amplificador y a ver que tal suenan nada más para que ustedes por si tienen la duda las escuchen ¡Gracias! 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 suenan bien su crossover hace bien la función yo creo que ya con una ecualización que le des ya a tu gusto tantito más de brillo le resaltas un poquito más el medio dependiendo ahora sí que a tu gusto funcionará bien nada más agregándole un ecualizador pero ahí suena bien así como está entonces vamos ya a desmontar estas para colocar las PB y las PB van a ir directo al crossover que tengo ahí adentro no voy a utilizar el de estas bocinas y tampoco voy a utilizar su driver bien entonces va a ser puro medio bueno pues aquí están estas son las que trabaja Carlos de la marca Soundtrack y es bobina de 2 pulgadas está no está tan delgadito el cono está está bien se siente un poquito rígido está bien la bocina no trae la marca pero si es si es Soundtrack vale entonces vamos a quitar la otra la otra la vamos a poner por allá para que no se nos vayan a caer aquí y nos endrogramos está grabando si está grabando sale ya quedaron montadas las vamos a pasar para acá para que yo desde adentro pueda más o menos ecualizarlas hacerles un corte ahorita vamos a empezar a experimentar en que frecuencia trabajan mejor y este ya luego lo sacamos los ponemos aquí y hacemos una prueba los vamos a voltear hacia arriba y a ver que tal suena a lo lejos entonces vamos primero a acomodar un poquito las frecuencias que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 Bueno, entonces hay varias cosas a considerar. Este... Hay que ver las frecuencias que realmente necesita la bocina. A mí me gustaría ya cuando les ponga el cajón y el driver, ponerles un crossover pasivo, uno que lleve adentro. Entonces también hay que ver qué crossover es el indicado para que de los cortes que pide la bocina y que va a pedir el agudo. También hay que ver qué caja es la que le queda mejor a esas bocinas. A lo mejor esta no es tan compatible, a lo mejor sí. Entonces hay que investigar todas esas partes antes de hacer la inversión en un cajón. Y bueno, ahorita como prueba de que acabamos de adquirir las bocinas, y para escucharlas está bien. Obviamente es puro medio, como les decía, falta compensar el audio con el agudo y los bajos para que ya nos demos una mejor idea de qué tal van a sonar. Pero ahorita estuvo bien, sí me agradó. Tienen mucha potencia, eso sí. O sea, muy fuerte. Nada más hay que acomodarle para que no lastime el oído cuando estemos ya trabajando. Y bueno, pues espero les haya gustado el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!